La Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, de Zacatecas informó que un juez giró una orden de aprehensión por el delito de feminicidio contra Jorge Rodolfo N., presunto responsable del homicidio por razones de género contra una niña de nueve años de edad. Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Fiscalía, detalló que los resultados periciales y análisis genéticos dieron positivo tras las muestras recabadas del cadáver de la menor de edad San Juana. Los primeros reportes detallaron que la pequeña fue estrangulada y violada hasta que la privaron de la vida. Video, El Sol de Zacatecas, vía YouTube, desde el pasado 20 de julio, familiares de la niña reportaron su desaparición cuando salió a una tienda cercana en el complejo habitacional Los Gavilanes. Sin embargo, su cuerpo fue hallado tres días después en un lote baldío en una colonia aledaña en el municipio de Guadalupe en Zacatecas. El presunto agresor, Jorge Rodolfo, era vecino de la familia y mantuvo una relación sentimental con la mamá de una de las amigas de la víctima. Testigos del secuestro realizaron un retrato hablado que coincidió con los rasgos faciales de Jorge Rodolfo, de 29 años de edad. Las y los niños no se tocan, no se violan, no se matan, manifestación en Zacatecas. Foto, Twitter, autoridades detuvieron al presunto feminicida el pasado 27 de julio por posesión de drogas y un arma corta de fuego, pero tras llevar a cabo un cateo en su domicilio encontraron pertenencias de la menor de edad como una cobija con sangre. De esta manera, se determinó que existen pruebas para acusar al detenido para llevarlo a juicio, además de contar con antecedentes como robo de vehículo. Alejandro Tello, gobernador del estado de Zacatecas, expresó su indignación y repudio a este feminicidio, el cual calificó en su cuenta de Twitter como un «cobarde y monstruoso crimen». Ofrecí que se daría con el culpable, lo hemos cumplido, detalló, podría interesarte, opinión, feminicidio infantil en México, vergüenza social e institucional, opinión, Karina, el feminicidio de una niña y mi hije olvidado en la insensibilidad, rostros del olvido. Alfareras de Tláhuac plasman en arcilla el rostro del feminicidio Gustavo Pineda Periodista muy herrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. 6. Mx. 7. 8. 10. 9. 10. 16.